You said she's scared of me I mean Hoy tengo mi primer sesión de fotos Editorial entonces siento que estaría chido hacerles Un vlog y me da una buena pena grabar aquí un público Por eso estoy todo tieso pero Pues espero que salga cool, ya me arreglé se me olvidó grabar El Get Ready With Me en la mañana Pero pues este es mi outfit Hay más o menos y se supone que ya deberíamos De estar adentro pero creo que todavía no llega nadie Entonces me voy a esperar aquí afuera Y voy a acercarme ahí porque creo que ya había Unas personas que van a eso entonces Pues me voy a acercar a hablar Y ya, bye No encuentro No encuentro donde es Les hago voiceover porque en el momento Ni siquiera iba a grabar Porque me daba pena pero ya después dije Sí, sí voy a grabar Pero se me olvidó hablar Entonces les explico qué está pasando Llegando me empezaron a maquillar Y solo me pusieron un poquito concealer Y base para cubrir las imperfecciones Ya después pasamos al peinado Que yo entendí que era como de vibes De los noventas o por ahí Como que se viera un poquito retro Ahí me estaba cambiando Me dijeron como No manches el top Porque lo vamos a regresar Y fue lo primero que hice Entonces estaba como muy nerviosa Ya después de salir Porque ya la había cagado Tuve que pedir ayuda Para ponerme el top Porque estaba bien chiquito Pero al final sí se le quitó Con una toallita desmaquillante Y pues ahí Gracias a Sunshu Por haber grabado estos clips Tan astérico Ahí ya empezamos a tomar las fotos Del primer outfit Y siento que salieron bastante Perritas todas en general Las fotos las tomó Albert Entonces también como ya lo conocía Ya no estaba tan tan nervioso Y me dio confianza De hacer pozos acá Un poquito más Diferentes O lo que él me decía Ya me callo Aquí les dejo el procesillo Disfruten Bye Ya me voy Ya salí de las fotos Y Yo ya conocí a Alberto Que es el fotógrafo Que tomó las fotos Y estaba más Como en confianza Porque normalmente Cuando estoy en un lugar Donde no conozco a nadie Y es para fotos Sí me pongo un poquito Más nervioso También estaba Sunshu Él es el que me styleó Y siento que todo Salió muy perrito Me gustó Estoy bastante contento Estoy feliz De que me hayan invitado Y me hayan considerado Para estar en la revista Que ojalá sí Termine haciéndolo En el final cut La revista se llama Bad hombre Yo la conocía Desde hace un buen de años O sea Sí Sí me había enterado De esa revista Aparte estaban como Luego salían personas Que yo conocía O que seguía Antes de que yo Fuera influencer Y no sé Se siente Se siente cool Espero que Pueda seguir saliendo Como en ese tipo de cosas Más adelante Y me llegan más oportunidades Y todo eso Pero estuvo muy chido Llegando me maquillaron Y A mí nunca me habían maquillado Así como Me sentí Me sentí Famoso Ahorita me voy a Quitar esto Y me voy a cambiar Para algo más cómodo Porque Ya estoy cansadito Y yo creo que Más tarde No sé si vayamos a ir hoy Pero Maybe vamos a Comprar unos lentes nuevos Porque estos Estas Chingaderos Vean No sé si se alcance Ya están todos rayados Y no llevo ni Apenas voy a cumplir El año con ellos Y también Si es un poquito Mi culpa Porque luego yo no los cuido Pero He tenido lentes Que hasta los meto Con las llaves Y con las monedas Y no se me rayan Pero estas madres Desde la primera vez Que los limpie Le hice así Y se rayó Entonces Una marca que no recomiendo Voy a ir a una Que se llama Bombavista Bombavista A ver si Ahí si me gustan Y si me duran Pero pues ya No tengo dinero Para eso Pero Aquí estamos Al final si me cambié De outfit Porque ya me había enfadado Del otro Como que me sentía Un poquito incómodo Y mejor no me despeiné Me quedé así Siento que estos Están perritos No sé si me gustan estos O vean Están estos otros Que están verdes Estos me gustan Pero siento que me estresaría Un chingo Como el Combinarlos con outfits No sé No sé Ahorita veo qué hago Pero yo creo que Si me van a quedar los blancos Ayer ya se me olvidó Seguir el vlog Y hoy Me tocó ir A un evento De American Eagle Fue como un brunch Una comida Un desayuno El fin de año Entonces Pues vine Y ya Nos dieron ropa Estuvo muy cool Se me olvidó Grabarles eso En horizontal Pero aquí les voy a poner Unos clips verticales Que grabé para TikTok Ayer ya no Ya no vlogué nada Porque se me olvidó Y aparte Solo fui por los lentes Y al final Me decidí por estos Porque siento que Se me vean más Más perritos Aparte siento que Van a combinar con todo Entonces sí Ahorita les enseño Lo que compré O lo que me dieron De American Eagle Y ya Lo bueno que aquí Nadie me pela O sea como que Siento que todos Están en su pedo Vean Uy Casi choco Con una bici bebé Llegué Se me olvidó Enseñarles lo que compré Llegando Pero pues Ahorita les va un haul Y listo La primera cosa Que agarré De American Eagle Fue este suéter Y Fue lo que más me gustó De lo que había Aunque también Quiero unos pants Y otras cosillas Por ahí Pero ya Ya no me alcanzó También agarré Unos calentadores Que traigo Pues que no alcanzo A doblar el pie hasta acá A ver Espérame También compré Unos calzones Pero estos ya los usé Y se están secando Allá Pues eso fue Todo lo que compré Y así quedaron Mis lentes Al final Me gustó mucho más Que el lugar Anterior en el que Había comprado Los otros Que ya tenía Ya los limpié Y todo Y no se me han rayado Entonces yo siento Que se me van a salir bien O sea no sé Es muy temprano Como para decir Si sí o si no Pero todo lo demás Me gustó mucho La graduación Los lentes Y el precio Siento que está bastante bien Lo único que sí Es que siento Que están un poquito Chuecos Como que siento Que así Y ya están perfectos Pero bueno Gracias por ver el video Suscríbanse Al canal Y díganme Que les gustaría ver Aquí está mi Instagram Y TikTok Por si quieren Seguirme ahí también Que luego también Hago cosas más seguido No estoy tan inactivo Como aquí Y ya Ah Ben Ya Morasi Bye Chau 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 Chau